Hola de nuevo comunidad, en este pequeño vídeo os voy a mostrar cómo podemos cambiar la contraseña Wi-Fi y el nombre del Wi-Fi del router LiveOS Fibra. Solo deciros una cosita y es que LiveOS Fibra tiene dos redes, una de 2,4 GHz y otra de 5 GHz, así que os voy a enseñar cómo cambiar ambas redes. ¡Vamos a verlo! Bien, pues entramos al router, en cualquiera de las dos direcciones que hay más abajo, ponemos admin en el usuario y la contraseña en la que viene en la pegatina de nuestro router. A continuación nos metemos en la pestaña de Wi-Fi, entramos a ella y lo que vamos a hacer primero es cambiar el nombre de la banda de 2,4 GHz y os elegimos un nombre, por ejemplo, Juars 1 y a continuación cambiamos la clave. Os aconsejo usar una clave alfanumérica para que sea un poquito difícil. Hacemos el mismo ejercicio sobre la banda de 5 GHz, os cambiamos el nombre, por ejemplo, Juars 2 y también elegimos esa clave alfanumérica. Muy importante que le demos después a guardar, como lo vais a ver ahora mismo. Pinchamos en guardar y se hacen activos los cambios. Y ahora que hemos visto cómo se puede cambiar a través del ordenador, vía web, vamos a ver ahora cómo se puede cambiar a través de nuestro smartphone. Y si lo hacemos a través de la app Live of Vibra, podemos hacerlo exactamente igual. Nos metemos en el Wi-Fi, nos metemos en la primera red que se llama MiFibra, le damos el nombre que queramos, por ejemplo, Juars 1 y una contraseña. Una clave Wi-Fi, como os dije, alfanumérica para que sea difícil de recordar. Luego haríamos exactamente el mismo proceso con el segundo nombre. Nos vamos a ella, la de 5G, le podemos dar un nombre distinto y también una clave completamente distinta. Esto quiere decir que cuando nos conectemos a ello tendremos dos redes y dos claves.